Hola. Sí, ¿me acá estás? Me pareció raro que no me hablaras para venir juntas. Pensé que no ibas a venir. ¿Qué te pasa? Lo de siempre. ¿Qué, Nico? Sí. Cayó en la trampa, se puso celoso y me invitó a salir a ver una banda. Y eso es increíble. ¿Qué le dijiste? Que sí, obviamente. Sí, pero él no quiso. ¿Cómo que no quiso si él te invitó? Bueno, se arrepintió porque no quiere que vaya mal mi nuevo noviazgo. Genial. Oye, no es gracioso. Esto es muy dramático. Y bueno, pero ¿qué vas a hacer? Igual lamentiste. Sí, ya sí. Bueno, igual no importa. Tengo un plan B. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces, conta conmigo. Gracias, amiga. ¿Qué te pasa? Te pasa otra cosa. Sí, pero... no sé si te lo puedo contar. ¿Por qué? Dale, contame. Soy tu mejor amiga. ¿Me podés contar lo que vos quieras? Bueno, es... es Mariano. ¿Qué? Resulta que le ha ofrecido a una chica del roller cambiarse de pista. ¿Qué? ¿Por qué le ofreció eso? Porque dice que si no, no va a desarrollar todo su talento en el roller. Ah. ¿Y qué le dijiste? No, no. Yo no, yo no. Es la chica esta. Dale, Jim. ¿Qué le dijiste? Bueno, está bien. Soy yo la chica. No. Me di cuenta. Era obvio. Primero, que mentís muy mal. Y segundo, que te conozco demasiado como para no darme cuenta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir del roller? Hola. ¿En qué andan? Eh... son hermosos tus diseños, ¿eh, Jam? Me encantan. Sí. Eh...